Música Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo vas? ¡Qué placer! ¡Qué placer! Gracias Siempre fue la idea de mi colección que fueran coloridas Pero bueno, las últimas la verdad que son las más coloridas a partir de Etnia Donde empecé a incorporar cosas más argentinas Por eso mi viaje a Salta Por eso la incorporación de texturas que tienen que ver con Salta la linda ¿Y vos dónde? ¿Qué fuiste a investigar? Fuimos a investigar... Bueno, yo me enganché en realidad a partir de la propuesta que me hicieron de hacer de Fashion Week de New York Hice Etnia, que fue una colección donde arranqué viajando a Salta, a Bolivia, a Perú y México Ahí es donde me enamoro de Salta la linda Y vuelvo a Salta a hacer mi siguiente colección que se llamó Rock en Salta, donde yo hice mi gráfica Sí Soy Máxima, ya hace varios años que venimos trabajando y vengo haciéndole ropas Y la verdad que, bueno, en el último casamiento se puso un vestido mío como estampado y como muy colorido Y saliendo un poco de la estructura, de lo que es el protocolo Y la verdad que para mí, pues, es un honor estar vistiendo la belleza y que luz a mis vestidos Tenés que ir a Salta Voy a ir Bueno, en Salta ya hay una amiga mía que se llama Mariana Farhat Que te va a esperar Sí Te va a llevar a recorrer, a ver un poco, no solamente los paisajes, sino también los telares y los coloridos La verdad que la vas a pasar muy bien Así que voy a descubrir Dale, dale Colores, texturas Fuente inspiración de Benito Fernández La verdad es, sí Te va a inspirar a vos también, vas a ver que te va a inspirar Bueno, vamos a ver que pasa Yo no tengo mucho contacto con la naturaleza Vas a tener contacto con la naturaleza, eso seguro Bueno, Benito, me voy Un placer Vamos a ver que pasa Gracias por venir y a la vuelta le contas como te fue Dale, dale, quiero Buen día Buen día ¿Cómo estás? Soy Mariana Un placer, Mariana Bienvenida a Salta Muchas gracias ¿Estás listo para comenzar el concurrido? Muy listo Muy listo para descubrir la ciudad ¿Me ayudás? Seguro Vamos Buen día 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 ¡Gracias!